Y este es el sabor de Ramón Pérez y el grupo que está impactando al mundo sonidero Titanes de la Cumbia Titanes de la Cumbia Titanes de la Cumbia Titanes de la Cumbia Goza Bailador, con Rubén León, el inglesito ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! Y seguimos cosechando éxito Desde Atrisco, Puebla, México Con sabor a Colombia ¡Aquí con!